No sé cómo iniciar este video, riéndome Solo vengo a decirles algo muy importante de lo que me di cuenta el día de hoy Soy, soy del 85 señoras y señores Me tocó ir a la esquina de la tiendita a jugar una palanquita y un botón y meter una moneda y jugar Mario Bros, tanque Me tocó ver la evolución de todos los juegos A veces la economía no permite que uno tenga esa gran tecnología como lo es el Playstation Bueno yo tuve Playstation, el gris este lo tuve, este gris lo tuve Nunca me imaginé que esas maquinitas, que esos juegos iban a evolucionar tanto que iba a haber personas que iban a hacer gameplays Iban a hacer este tipo de juegos y los iban a subir a internet Cuando empecé yo esto de Youtube hace como 4, 4 años y medio, no había tanto auge de los gamers Ahora es toda una comunidad Niños, jóvenes y adultos siguen a estos muchachos que hacen gameplays No solamente los siguen, los adoran Más allá de admirar a la persona que hace el gameplay, lo difícil que es hacer uno No sé que día estés viendo este video, no sé en qué momento lo estás viendo Pero hoy hice mi primer gameplay Para el canal que yo les había prometido de puros, de eso, de gameplays Y créanme que es lo más difícil que me ha tocado hacer Ya quería yo matar a mi compu... Quería yo borrar mi editor de videos, que es el Sony Vegas, maldito, ¿por qué me fallaste? No me van a creer la cantidad de tiempo que me llevó a hacer un gameplay de 9 minutos Todo iba bien cuando me puse a pensar con qué tipo de programa iba a grabar los gameplays La mayoría de los tutorialeros, los que hacen tutoriales O sea, hoy, el día de hoy, les voy a enseñar a hacer esto Y aparece aquí abajo la cara, ¿no? El que te ha enseñado Bueno, es lo mismo con los que juegan Aparece su cara aquí al ladito, ¿no? Y debe ser un programa especial para grabar los gameplays Para que grabe lo que está pasando en tu computadora Para que grabe en el micrófono lo que tú estás diciendo Para que grabe en la pantalla tu carota de imbécil Entonces le fui a preguntar a un youtuber que me ayudara Para que yo supiera con qué programa editar, subir y grabar Me dio la información, lo bajé, lo instalé Es una versión de prueba, porque la verdad la versión original cuesta como mil pesos No tengo dinero para andar pagando ese p... Al fin y al cabo, terminé grabando el video, el gameplay Y luego mi Sony Vegas, que no agarraba el video Que porque no tenía los codecs, que no sé qué Que porque era formato AVI, que lo tuve que... Empecé a editar y todo, ya que tenía compuesto mi editor Nosotros los youtubers sabemos que el momento más épico Más reconfortante es cuando ya vas a renderizar el video Ya que lo editaste, que tiene todas esas partes bien bonitas así Le das el botón renderizar, o sea, volver a grabar el video ya editado Y que le lleve una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo Si es una computadora chava Pero no, le di renderizar Y que se cierra el pinche Sony Vegas, hijo de su... No me permitía renderizar, no me permitía grabar el video Todos mis videos los edito perfectamente Los renderizo perfectamente y los subo perfectamente Precisamente cuando voy a hacer un gameplay Todo me falla, todo, todo Que difícil es ser gamer Jugar, editar, micrófono, personaje He aprendido algo el día de hoy Y así como me costó hacer este gameplay Así me costó la primera vez que hice un video No tenía ni siquiera ni la mínima idea de cómo se ponía esto acá, 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 lo, lo, todo Pero ahora me he incursionado en este mundo de los gameplays Y traigo para ustedes un personaje que ya lo conocen El Rey Rata El Rey de los Niños Rata Ustedes saben que todo esto es parte de un show Personajes Como muchos de los que existen en YouTube Para divertirlos a ustedes Algo diferente Para que se enojen Para que me troleen Comenten lo que quieran Así que les dejo al final O aquí en la descripción Mi primer gameplay que se los prometí a los 30.000 suscriptores No llegamos a esa cantidad Pero te pido que te suscribas Y me apoyes en este nuevo proyecto Que voy a estar subiendo constantemente muchos gameplays Al estilo del Rey Rata Y también con mi personaje No todo el tiempo va a salir el Rey Rata Pero te puedo asegurar que vas a encontrar un buen contenido Si a ti te gusta este tipo de juegos Este tipo de gameplays Lo único que sé que si no te gusta Pues me sigas No te suscribas Pero si te gustan los videos del Rey del Random En este canal Yo sé que te van a gustar los gameplays del Rey Rata Así que ya sabes Al final te puedo dejarla en miniatura Para que puedas darle click O en la descripción te dejo el link Para que vayas a ver este video Que me costó demasiado 6 horas Y me ayudaría mucho que le dieras me gusta Lo compartieras Y que comentaras en el video Que te pareció Recuerda Es mi primer video Y poco a poco vamos a ir mejorando Eso fue el Goni El Rey del Random Bye ¡Suscríbete al canal!